Hoy en el Pleno hemos estado debatiendo una moción que ha presentado el Partido Popular para apoyar a una asociación de vecinos, La Mirada del Sur, que está trabajando muy bien en el Distrito Sur y que reivindica que se cree empleo, que se dé formación y que se cree un centro social para atender a la gran demanda social que hay en la zona. Después de estudiar la moción, decir que nosotros compartimos el espíritu de la moción, somos conscientes de que el Distrito Sur es una zona castigada en la ciudad, es un barrio obrero, castigada porque el austericidio al que hemos sido condenados por culpa de las políticas del Gobierno Central y la reducción y el estrangulamiento de los ayuntamientos con las leyes regresivas que en este último mandato se han venido produciendo, pues ha castigado especialmente a personas de barrios como el del Distrito Sur y hay que apoyarlo. Pero nosotros entendemos que el tejido asociativo con el que hay que trabajar no es solo con esa asociación de vecinos, que repetimos lo hace muy bien, sino que hay que hacerlo con todos los colectivos del barrio y que la herramienta más adecuada es el Consejo de Distrito, que es donde están esos colectivos representados. También hay que exigir al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía que haga las inversiones correspondientes para paliar el problema de paro en el que nos encontramos, para que invierta en formación y hay que buscar un espacio municipal donde se pueda hacer un centro en el que los colectivos puedan desarrollar sus actividades y otras. Y creemos que el espacio más adecuado es la sede que tenía UGT en la calle Marbella. Por lo que hemos hecho una enmienda a la totalidad, a la moción presentada por el Partido Popular, que nosotros entendemos que mejora cualitativamente el espíritu con el que se presentó esta moción, que nosotros compartimos y se ha debatido, se ha votado y esta enmienda ha sido aprobada por el Pleno, con lo que nos alegramos del apoyo explícito que da el Pleno a que se trabaje en este Distrito Sur, una zona de clase obrera castigada y que se trabaje en conjunción con los colectivos de la zona, entre los que está también la Asociación de Vecinos La Mirada del Sur, a quien le damos las gracias tanto por su labor como por haber propiciado que llegue a este Pleno esta problemática.